Bueno, hoy es miércoles 19 de octubre del año 2022. ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y mis dos hijos. Ah, ¿no son hijos de él? No, señor. Ah, muy bien explicado. ¿Cómo llama tu esposo? José Luis Cuadros. El mero nombre, José Luis. ¿Cuánto llevas con él? Siete años. Siete años. ¿Y mis dos hijos? Tengo tres, pero el mayor pues ya vive él. ¿Y dos de mis tres hijos? Exacto. ¿Con quiénes vives? ¿Cómo llaman? Natalia y Samuel. ¿Cuánto haces tía, Natalia? Veintiuno. ¿Y Samuel? Once. Listo. ¿Y qué te sucedió con el papá de tus hijos? Eh, ya. Se acabó. Se acabó el romance con el papá de mis hijos. ¿Cómo llama él? Iván Andrés Ríos. Él es el papá de mis dos hijos mayores y no del último. Bueno. ¿Y también se acabó el romance con el papá de tu hijo menor? Eh, no. Se fue dejándome embarazada. ¿Cómo llama él? Ricardo Fierro. Ah, entonces, era, era un espermatozoide. Exacto. ¿Y hoy, qué es estar decidida a cambiar? Bueno, aquí es donde entran las preguntas. Sí. Y las respuestas también. Excelente. El pedacito que más me gusta. Bueno, básicamente, entender qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo con mi situación financiera? ¿Qué? Que, por más que trabajo, me muevo, no me, no me llega el dinero. No, algo le llega. Porque, si algo se gasta, es porque algo le llega. ¿Y no cómo sostiene estos tres hijos? También quiero saber, eh, la causa o, ¿Qué relación hay esta tos que mantengo? Ya llevo tres años con la tos. ¿Qué causa mi tos? Tratamientos y todo y nada todavía. ¿Y qué debo aprender o cómo debo avanzar con el tema de mis relaciones sentimentales? Que, ha estado muy afortunada, ha tenido tres. Y otras mujeres colombianas no han logrado tener ni siquiera uno. Y usted ya lleva tres. Imagínese. Y posiblemente va para el cuarto. Posiblemente, pero, pues, por lo pronto, aprender de esto para poder avanzar y ese cuarto que llegue ya, quede ahí en definitivo. ¿Sabe qué? Se puede conseguir un Oscar. ¿Cierto? Claro, es el que le gusta a las artistas de cine. ¿Usted no? Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Verificar o comprobar si mi misión de vida, si esto que es lo que estoy haciendo, es lo que realmente debo hacer. Eso es. Tus maestros te tienen en la época y en el lugar que debe ser para que cumplas tu misión. Así es. No, más bien yo le pregunto, ¿hay tristezas? Sí, claro. ¿Cómo que claro? Yo no tengo tristezas. ¿Las sacamos todas? Sí, por favor. Todas. Que no quede, pero nada. ¿Hay miedos? Muchísimos. Pero yo pongo aquí muchísimos miedos. ¿Hay rabias, enojos, rencores? Sí, claro. ¿Cómo que sí, claro? Yo no tengo rabia. Sí, usted le agrega el claro para que la cosa quede como natural. Ya, pues porque yo lo soy la que lo estoy sintiendo. Me estás preguntando a mí. Sí, pero eso no es claro. Ahora va a ser claro cuando averiguemos de dónde viene eso. Bueno. ¿Hay culpas, remordimientos? No. ¿Hay complejos? Sí. ¿Qué más hay por ahí para sacar? A ver, ¿qué más hay? Busque por todos los halicones. Todo lo que se encuentre. Todo lo que se encuentre. Pues sacamos todo eso. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi papá. ¿Qué le pasó a Álvaro? Murió de cáncer en el pulmón. ¿Fumaba? No. No, eso desde la biodescodificación se guardaba todas sus emociones. En algún momento llegué a pensar que yo estaba constelando su tos al no expresar lo que yo estaba sintiendo o lo que estoy sintiendo para evitar conflictos o evitar discusiones. Entonces siento que hay veces que esta tos es producto de eso. Listo, yo pensé de momento lo mismo. Ahora lo averiguamos. Vale. ¿Quién más ha muerto además de tu papá? Mi abuela y la mamá de él. ¿Cómo llama? Sara González de Álvarez. El mero nombre. Hombre, casi que me da hasta el WhatsApp. Donde le conteste a usted el WhatsApp. Yo era mejor dicho. No, imagínese. Si ahora le preguntó que qué teléfono tenía. Y me dijo, tengo un iPhone modelo tal. Vale tanto, se lo vendo. Vamos a ver cómo acomodo esto para que no es eso ahí. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveché de una vez. Aprovechemos y saquemos todo. Pues está el tema de poder potenciar todos mis saberes en beneficio de los demás. Quiero potenciar mis facultades. Y mi mamá por aquí atrás me está diciendo que la gordura. ¿Está hablando por detrás? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hago una pausa, un corte en la película. Ok. Entonces, cierra los ojos. ¿Está la luz encendida? No, señor. ¿Te queda mejor la película si la enciendes? Hay que prender la luz, mamá. ¿Queda mejor la película? Sí. Sí. Eso. ¿Mejor? Sí. Pero ¿sabes qué? Me da el reflejo en el espejo. Entonces te da contraluz. No, entonces apaguémosla. Entonces apaguémosla para no... Es que el espejo, espera que ya va a correr el espejo para que no... Ah, bueno, ahí sí ya. Ya, ahora quedaba ese reflejo allá. Eso. Bueno, entonces ahora sí, cierra los ojos. Sabemos que vamos a comenzar con un ejercicio probatorio de exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento de tu vida que te marcó y me lo dices. ¿Tú eres niña o grande, triste o con miedo, tu papá o la abuelita Sara? Uno. La muerte de mi papá. Estoy en la muerte de mi papá. ¿Y en ese momento está en dónde? ¿En... en una casa de reposo donde lo enviaron a... ya en sus últimos momentos. ¿Y estás con él? Sí. Aprovecha y dile lo que le tengas que decir antes de que se vaya. ¿Lo digo en voz alta o...? No, pues como se lo digas a él, como quieras. Antes de que se vaya, dile todo eso que le querías expresar. Y él se puede comunicar a través de tu mente. Porque eso que está ahí ya a punto de terminar es el cuerpo, el estuche con huesos. Pero tu papá es espíritu y se puede comunicar a través de tu mente, espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Y repite lo que Álvaro dice para que quede grabada. Me dice que se encuentra bien. Me encuentro bien. Álvaro, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Hermosa. Dígaselo, a su hija le gusta escuchar eso. ¿Y es inteligente o tonta? Sí, bastante inteligente. Pues dígaselo también. Y dígale que estoy orgulloso de ella. Tu hija quiere hacer unos cambios hoy en su vida. Yo te voy a leer lo que me dijo. A ver en qué le puedes ayudar. Quiero saber qué está sucediendo con mi situación financiera. Tú que ya pasaste por aquí, le puedes dar unas pautas a tu hija. Que siga enfocada en lo que le gusta hacer. Sigue enfocada en lo que te gusta hacer. Ahí sí tienes toda la razón, Álvaro. Porque si lo que le gusta hacer, lo hace, tiene motivación. Si tiene motivación, eso es más importante que el dinero. Eso da felicidad. Y la felicidad no hay dinero con que pagarla. Cierto. Se los enseña, sí. Esa es. Tu hija tenía muchos miedos. Tú que la conoces, que viviste con ella parte de su vida. ¿Qué le causaba miedo a tu hija linda? Parecía que no tenía, pero me entero que sí. ¿Y qué miedo es el que más afecta a tu hija? Supongo que el de mostrarse. Pues retíraselo. ¿Qué tiene que ocultar? Hermosa, inteligente, buena mamá. ¿Para qué tiene que ocultarse? ¿A quién? ¿A nadie? Que se muestre cómo es. Entonces, retirale ese miedo a tu hija. Y en donde estaba ese miedo, le pones algo bonito. Algo feliz. Le puedes poner el mar. Mar tiene tres letras. Mucho amor reconforta. Mar. Le puedes poner una playa. Arena. Palmeras. Gaviotas. Las olas del mar. La brisa. El olor del mar. Sol. Colócale algo bonito donde estaba ese temor. ¿Qué otra cosa causaba temor a tu hija hermosa e inteligente? Sí. No, no sé qué más. Bueno, yo le pregunto ahora a ella. Tu hija linda tenía algunas tristezas. Tú la viste nacer. Tú conviviste con ella parte de tu vida. ¿Qué ponía triste a esta belleza? Tú la regañaban. Tú la regañaban. Álvaro. Álvaro. La mamá. A veces yo. Bueno, la parte de usted. Pídale perdón a su hija. La parte de Amparo. Sí lo hablamos luego con Amparo. ¿Y por qué regañabas a una hija linda e inteligente? A veces no hacía caso. Ay, pero es que así son todas las niñas. Álvaro, se ve que usted nunca ha sido niña. A usted también lo regañaron. Es que eso es normal. Sí, bastante. Mi abuelo decía, es mejor frenar a las niñas que empujarlas. Entonces le pides perdón por eso. ¿Puedo tratar de coartarla en su libertad, en su expresión, en su creatividad, en su inteligencia? Claro que sí. Y además hay que ponerle una penitencia. Como eso le dolió a la niña. Como eso la marcó en cierta manera. Yo creo que con unos cinco abrazos cariñosos de oso meloso, le retiras eso a la niña. Pero no abracitos, abracítelo yo a su hija hermosa e inteligente. No, abrazotes. De oso meloso. Cinco. Envíele cinco. Y mientras la abrazas, ¿qué más le quiere decir? Estoy orgulloso de ella. Eso sí es bonito. Ya, como dijo eso, le restamos un abrazo del cuatro. ¿Qué más le quiere decir? Que todo en la vida tiene solución. Ah, eso sí. Grábales eso en la mente y en el corazón. Simple, sencillo, así como le acabas de decir. Todo tiene solución. Desde que uno sea positivo, a los problemas les encuentra solución. Los negativos, en cambio, a las soluciones les buscan problema. No, haz que tu hija sea positiva. Todo tiene solución. ¿Qué otro consejo le das hoy a tu hija? Que siga para adelante. Sí. Para atrás. Solo para coger impulso. Entonces, grabale eso también. Sigue para adelante. Y cuando eches para atrás, aprovechalo para coger impulso. Sigue buscando qué más cosas ponía triste a tu hija. De hecho, era bastante alegre. Era, no, es. Es que eso está ahí, en las neuronas. Vuelvele a activar ese don de la alegría. Repoténciaselo. Colócale una sonrisa bien espectacular. Que a partir de hoy, así como en Estados Unidos es famosa la bella durmiente, haz que tu hija, a partir de hoy, sea conocida como la bella sonriente. Entonces, devuélvele a activar, a encender, eso que tú dices, que ella era muy alegre. Que todos la conozcan como Claudia de Colombia, Claudia la alegre, o la bella sonriente. Si conocían a otra Claudia, porque cantaba, y la llamaban, dizque, la Claudia de Colombia, ahora usted se imagina a la bella sonriente, y alegre. Espectacular. Ella siempre fue mi mayor fan. Y sigue siendo. Se reía de todos mis chistes. Y sigue siendo. Bueno, ¿qué otra cosa ponía triste a tu hija linda? No, no sé qué más. Bueno. ¿Qué hacía enojar a tu fan? Cuando se sentía juzgada. ¿Y quién la juzgaba? Aquí en la casa. Sí, pero aquí en la casa, ¿quiénes estaban? Estaban paro, estabas tú. ¿Quién más? Las hermanas. ¿Tú también la juzgaste? Muy pocas veces, pero sí. Entonces, penitencia, dos abrazos. Perfecto. ¿Qué más causaba rabia en tu hija linda? Cuando las cosas no le salen como ella quiere. Ah, no, entonces el más rabioso en la creación debe ser Dios. Porque esa primera creación, tan no le salió como quería, que la destruyó con un diluvio universal. Y usted no se imagina la cantidad de agua tan enorme que gastó. No, 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 no. Dígale que no todas las cosas salen como uno quiere, sino como tienen que salir. Y a veces uno no adivina cómo tienen que salir. Pero todo sucede cuando tiene que suceder y como tiene que suceder. Dile eso a tu hija. Mire, ese secretario privado que Dios hizo para que le ayudara. Uno, le puso la oficina personal en el paraíso, con todas las comodidades. Eso tenía de toda su oficina. Y ese negro se le aburrió en el paraíso. Y le puso competencia en Cali, Bar el Infierno, Salsa día y noche, Atención personalizada, Top Les. A Dios se le pararon los pelos de punta, pero el secretario se le aburrió en el paraíso. Las cosas no le salieron como él quería. Entonces, explícale eso a tu hija. ¿Qué otra cosa le hacía enojar? No, nada más. Esas dos cositas. Ah, no, no. Entonces, retirele ese mal genio o esa rabia. Póngale un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Aladino, usted lo sabe, Álvaro, tenía un supergenio, pero lo guardaba en una lámpara. No. No, ella siempre ha tenido muy buen genio. Bueno, entonces, actíveselo, poténcioelo al máximo. Y su val es autoestima bien alta. Hasta el cielo o un poquito más arriba. Complejos. ¿Qué acomplejaba a tu hija linda e inteligente? Las cicatrices de la cadera. Ay, ¿quién le va a ver eso? Eso solamente se lo ve José Luis. O se lo vio Iván Andrés. Sabiendo que eso entre 43 años ya se lo tiene que entregar a los gusanos. Se va a preocupar por una cicatriz. ¿Qué gusano le va a reclamar a tu hija que ese costal con huesos tenía una cicatriz en la cadera? Ningún gusano. Entonces, convenza a tu hija que no te preocupe por eso. Vea, al contrario. Los enamorados buscan ese pretexto. Usted sabe para qué, Álvaro. Le dicen, oye, tú es que tienes una cicatriz en la cadera. ¿Me la muestras? Usted me entiende, Álvaro. Utilizan esa disculpa. Entonces, ¿le borras eso de la mente? Sí. Listo, bórrales eso de la mente. ¿Qué otra cosa la complejaba? Ahora es la barriga. Apesquítasela, que quede como una hormiga culona santandereana. No tiene nada de barriga, pero tiene un superculo. Sí. Quítasela y que se mire un espejo a ver cómo queda. Claudia, observa en un gran espejo imaginario tu nueva figura. Mira, tu papá te acaba de quitar la barriga. Me encanta. Mueve esa cola. Haz pasarela de frente al espejo. Observa cómo quedó. No, quedó excelente. Álvaro, tu hija dice que quedó excelente. Entonces, ¿qué hacemos? Que la disfruten. Listo. Entonces, ya permanente. Claudia, vuelve otra vez al espejo. Preferiblemente desnuda. Y observa ese cuerpazo. Y dinos cómo te parece. Míralo bien. Me gusta mucho. Listo, ya. Álvaro, tu hija lo aceptó. ¿Qué otra cosa le causaba complejo? No, nada más. Tu hija quiere saber qué estaba somatizando, qué estaba tratando de expulsar. Que eso es la tos. La tos es un procedimiento orgánico completamente natural. Natural. Los pulmones se contraen bruscamente para expulsar pequeñas partículas que a veces se adhieren al tracto respiratorio. Y esa es una forma natural de expulsarlas. La tos. ¿Qué estaba tratando de expulsar tu hija? ¿Qué estaba somatizando? Frustración. 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 Oye, Álvaro, ¿y qué causaba frustración a una hija linda, inteligente, buena mamá? ¿Frustración de qué, Álvaro? Su relación actual. Su parte económica. Siente que la ahoga. Ah, ahora sí ya quedó entendido. Pues vamos a quitarle ese ahogo. Ese ahogo. Una es quitarle a José Luis. Opción uno. Opción dos. Darle una vía de salida a la situación económica. Opción tres. Mostrarle que todo eso va a terminar dentro de 43 años. Yo le decía a Claudia que si quería cambiar a José Luis por un Oscar. Y ella se sonrió y me dijo, ¿por qué? Elie, no, es que es el que le gusta a las artistas de cine. Entonces usted es el papá y mire a ver cómo le quita esa somatización. Ahora que ya no hemos dado cuenta de que era psicológico. Quería sacar algo que sentía que la ahogaba. Y repite en voz alta, Álvaro, para yo también aprender, para yo escuchar que le estaba aconsejando a tu hija. Estoy diciendo que todo tiene solución. Que no se aferre a lo que ya no es. Esa es. Que siga adelante. Esa es. Que ella puede sola, siempre ha podido. No te aferres a lo que ya no es. Deja ir lo que ya no es. Suelta lo que hay que soltar. Bueno, mientras yo tomo café, aconseja a tu hija. Y refuerza eso con otro abrazo. Ahora, Álvaro, espera que voy a hacer algo con tu hija. Claudia, nos vamos a proyectar al futuro. Observa en el espejo del tiempo tu vida. Y vámonos al momento en el que tienes 55 años. Observa en el espejo del tiempo. Observa si eres una cincuentona feliz o muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Listo. Ahora nos vamos a adelantar más en el tiempo. 65 años. Me gusta. Muy bien. Ahora avancemos más. 70 años. Me sigue gustando. Listo. Ahora sí. Vamos a los 80 años. Ya cada una de las arrugas que tiene, tiene una anécdota para contar ese cuerpo. Cada arruga tiene una historia. Me imagino que ya eres abuela. ¿Una abuela feliz? Mucho. Muy bien. Abuela, ¿te diste cuenta que la tos que tenías cuando joven desapareció? Sí. Tu papá fue el que nos dio la solución. Y ya te falta poco para ir al encuentro de tu papá. Vamos a ese momento. Ve al último momento de tu vida. Al instante en el que ya tienes que soltar ese cuerpo que tuviste. Y observa si te desprendes fácil de ese costal con huesos. Sí. Bueno, ahora sí. Vete a la luz y observa a quien te está esperando. Ahí está él. Muy bien. Bienvenida a casa. Ese es tu origen. La luz. Estabas cumpliendo una misión en la Tierra. Porque has cumplido misión en otros planetas, en otras galaxias. Acabas de cumplir una en la Tierra. Entonces, bienvenida nuevamente a la fuente, al origen. Y ahora desde la fuente, ¿qué mensaje le quieres enviar a esa jovencita de 47 años que está cumpliendo esa misión terrícola? ¿Qué es lo que te crea en ella? Pues grábaselo. Eres el mismo espíritu. Grábale eso en el costal de huesos. Súbele bastante la autoestima. Está despierta. Es consciente de cómo funciona. Muy bien. No sigas dudando. Tú ya lo sabes. Entonces, dale seguridad, dale confianza, optimismo, positivismo y mucho de lo mismo. Claudia, la bella sonriente. ¿Listo? Sí. Ahora poténciale todas las facultades que tengas. Colócaselas al máximo. Y examínala para saber si ya está preparada para regresar y continuar su misión. Ahora sí. Entonces, Álvaro, ¿procedes a despertar a tu hija como la más feliz de todas las contentas positivas? ¿Sí o sí? Claro que sí. Entonces, listo. Procede a despertar esa belleza. Listo. ¿Ya abro los ojos? Ya los puedes abrir. Ya puedes tomar el control de tu misión. Perfecto. Tus fans están esperando tus palabras. ¿Qué les quieres decir a tus admiradores? Que listo. Empecemos los procesos de sanación. Que soy ese canal puro y perfecto para lograrlo. Listo. ¿Qué más sensación tienes? No, me siento como envuelta en una especie de tul. ¿Agradable? Sí. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las tuleñas, a las que están envueltas en tul. ¿Permites compartir la experiencia con otras tuleñas? Por supuesto, claro. Muy bien. Entonces, te voy a explicar cómo descargar la película. Voy a suspender la grabación. Hoy te tengo muy buenas noticias. Se está aproximando la fecha para el seminario-taller Ver con otros ojos. Ver lo invisible. Desarrollo ultrasensorial dictado por el psicólogo Ramiro Montaño, quien reside en Alemania. No te lo pierdas. Yo estaré acompañándolo también. Será del 12 al 13 de noviembre del año 2022, en línea, desde tu propia casa. No te lo pierdas. Oportunidades como esta se presentan pocas veces. Mayores informes en el contacto que aparece abajo. Hola, te tengo buenas noticias. Se está llegando la fecha del próximo curso de hipnosis introspectiva presencial en Ciudad de Medellín. Será del 4 al 7 de noviembre. Inscríbete ahora mismo. Aprovecha esta oportunidad. Mira los datos abajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!